Los establecimientos comerciales, como yo he dicho, zapaterías, peluquerías, ventas de distintos objetos, determinadas ventas al por menor de productos alimenticios, etcétera, etcétera, podrán, con una declaración responsable, ir al ayuntamiento y abrir inmediatamente. Es decir, primero, se hace la declaración responsable, y en su caso el proyecto visado, si la actividad lo necesita. Se abre pagando los impuestos para la apertura o para el cambio de titularidad, y después va a ser el ayuntamiento, va a ser la administración local, quien revise que esté todo en orden. Es decir, que no se tiene que esperar a obtener la licencia, brazo sobre brazo, a que le vayan a uno a inspeccionar si está en orden, sino que declara, estoy en orden, creo que cumplo toda la normativa, aquí pago mis impuestos, y yo mañana empiezo a abrir el negocio.